¿Qué onda bares? ¿Cómo están? Yo soy Samuel, yo soy Beto, y yo Paco Sassi, y hoy tenemos un video especial, Paco eres una nalga, era tuyo, me fingías tu wey, el día de hoy bagres, ustedes lo pidieron, ustedes quedan un día con bagres, entonces hoy va a ser un día con bagres, que los días con bagres son bastante inusuales, sensuales, a Paco lo recogimos en la calle, ahorita lo vimos y lo recogimos, lo recogimos, o sea, ubicas donde dejan todo el periódico, así que es basura, o no, ahí estaba Paquillo, andamos buscando unas colchas para mi cama, pues ya, vamos a comprar pilas para la cámara, pilas y unos scotch, le dije a Samuel, llámame a una papelería, y me trajo a Office Depot, la papelería de los rindos. Ahorita tengo este, ya conseguimos pilas para la máquina de Electroshocks, Paco también compró pilas para su reloj, ah, para el iPhone de la muerte, este ya es como Nokia versión, el Nokia de la muerte, el 92, el otro me lo quitaron en un vuelo, ¿a poco si te lo quitaron? Ojalá, ¿sí sirve o no? Se quemó la máquina, wey, está saliendo lumbre, wey, eso ya ni de toques, ya viste, ve, no hombre, no jala la máquina, qué hueva, bueno, fue un fracaso, no eran las pilas, Era la máquina que estaba quemada, ¿qué haces que me explota? ¿Qué explota allá, corazón? No, wey, no, ya, wey, huele a croto, wey, ¿qué es croto? Vamos al área vieja o al área nueva? A la que quieras, wey, a la vieja. ¿Qué es la de Godín? Puro Godín. Pueblo Godinalia, Godín Topía. ¿Qué es un Godín, wey? Un Godín es un vato que no es dueño de su tiempo, eso para mí es un Godín. Tienes que hacerlo a fuerzas, tienes que estar aquí hasta ahora, modifica toda tu vida para el trabajo. Es que hay de Godín a Godín, es un ejemplo, yo soy Godín y yo me voy hacia el jale y ve los zapatos que traigo. Pero tú tienes una oficina más relajada, pero para mí no va en la ropa, no va necesidad, va en el... En el toque, en el, en el me rendí, wey, ya soy, wey. Sí, saco, saco. Ey, vamos a otro lado. No, wey, no tengo dinero o estoy aquí en el trabajo y trabajo primero o mis horarios van primero. ¿Por qué dices que estos son Godínes? No puede ver su cara como odia en su vida, wey. Bueno, no quiero infectarme de esa actitud, Godín. Vamos a otro lado. Ya grabamos con Paco el video de Top 5, Top 5, pero de caricaturas. Ya estamos comiendo. Ah, iba a decir que a Samuel no le llega la comida. Mira, chequen lo que yo pedí. Esta tostada tiene ahí aguacate, pollo, este arroz con mole. Paco anda sumándose ahí un taco. Paquito suizo. Yo sé que en algunos lados de México no la conocen. Está muy buena. De Samuel, no sé dónde está. A ver, Samuel, deleitanos con tu comida. Wey, pues es una ensalada y una sopa, wey. ¿Por qué te cagas tú? Wey, ve tu taco, que... ¿Por qué te cagas tú? Aparte, la tortilla la metieron en aceite. Sí, claro. Y después de comer, el postre, acompañar a Paco a ver juguetes. Para Paco. El lugar más feliz del mundo no es Disney, la juguetería. Es que vamos a hacer una competencia de carabichos de control como tú. Y ahora, ¿qué estamos haciendo, Samuel? Unos tenis. ¿Te gustan? Así es. Un día con Bagre TV. Ir de compras con Samuel. Con Paco y con Paco. Unos consumistas del siglo XXI. Un día con Bagre TV hoy es especial porque tú no estás en Monterrey. Estamos conviviendo. Con beber. Ahorita vas con beber. ¿Cómo lo ves? ¿Qué son los? Samuel olvidó el boletito del estrenamiento, entonces yo digo que un volado para ver quién va, ¿no? Yo le abro ya. Ah, bueno. ¿Alguien se va a tener que bajar? Tú. ¿Cómo va? ¿Pero con la camioneta, wey? Ah, ok. Voy para allá, para cargarme el cigarrillo. Oigan, ya está aquí también el albaricoque. ¡Amigo! Y íbamos a grabar con Jacobo, pero llegamos y se fue y está enojado y nos está colgando. No, wey. Tengo que ir a las 5, wey. Tengo que ir a una puta, wey. ¿Chingada? ¿Pero a qué hora te volvemos a ver? Yo te me en el HIV. Díganle a Álvaro y al Paco que se le quieren caer, wey. O sea, voy a un chingada una pendejada, wey. ¿Chingada tú? Andábamos disfrutando a Beto en Monterrey. ¡Ale, cabrones! Pues ahorita nos vemos, wey. ¡Tengo que ir a la pendejada, wey! Oigan, la policía acaba de ponerse así, frenó todo el tráfico. ¿Va a pasar algo? Ya, Beto, me da miedo. Mira, si la policía te está extorsionando... Dinero. Bagres, este video amerita confesarles algo. ¿Ustedes querían ver un detrás de cámaras de todo lo de BagreTV un día en la vida de nosotros? Diles, Samuel, diles la verdad. Todo el mundo cree que para hacer un canal de YouTube necesitas tener cámaras chidas y necesitas tener con la computadora bien cabrona y necesitas tener un chorro de cosas. En realidad, no. Si ustedes quieren empezar un canal de YouTube, lo único que necesitan es las ganas y una buena idea y lo demás se acomoda. Así se graba BagreTV. Una GoPro y mucha cinta. Siempre se ha grabado así. Beto, la computadora con la que empezaste a editar BagreTV... Ahí sigue, ahí sigue. Era una computadora que ni prendía, wey. Una de esas computadoras que tienes que... O sea, laptop que tienes que conectar a la luz y no... O sea, que la pila ya ni sirve. ¿Era tuya o era de...? Era de Beto, wey. Vean eso. Vean eso, wey. Y eso es la verdad. Entonces, ¿qué necesitan? Las ganas. ¿Y qué más? Imaginación. ¿Y qué más? Tener amigos pudientes. No. ¿Qué más? Eso no. Albaricoque, tú muy mal. Albaricoque. El albaricoque. El albaricoque. No, en realidad nada más necesitas un vergo de masking tape. Una camioneta. Un Beto Pasillas. Y una cámara que te cuesta 5,000 pesos, wey. Pues en ese entonces la GoPro que usábamos era una muy vieja, wey. Era prestada. Y era prestada. Un amigo me la prestó, entonces... O sea, está retorciendo el wey. No. Sí me la ha pedido y le digo, vato, sí me la quedé por 5 años la cámara. Pero me creaste un trabajo, wey. Me creaste un trabajo. ¿Cuál trabajo? ¿Es tu vida ahorita, wey? Es mi vida, es mi vida. Wey, ¿todavía la tienes? ¿Todo vives? Sí, todavía. ¿No se la has devuelto, wey? Jamás, wey. No. Ya ni jala la madre, wey. Se te haré que de un millón de veces. No, sí jala, sí jala. No, sí jala, sí jala, sí jala. Pero así ya grabamos con la baricoque y con Jacobo. Ah, te mamaste. Te mamaste. Sí, pasé, me pasé. Te mamaste, wey. Bueno, y Samuel, ¿quién sabe qué anda haciendo? Yo ando trabajando. Está pidiendo el pack. Está pidiendo el pack de Beto Pasillas. De hecho, dicen que ya circula por las redes. La vez pasa, salió un cuerado. No estaba encuerado. Estaba desnudo, que es diferente. A ver, vamos a que nos platique Alberto de una vez por todas. ¿Qué te haría puesto? Nada. Beto, ¿qué te harías puesto prenda por prenda ese día? Yo me había metido a bañar. Yo escuché que estaban grabando y entonces salí a ver qué. Y salí en shorts. O sea, tenía calzones, tenía shorts, pero sin camisas. O sea, después de bañar el short de la pijama. Sí, o sea, porque las camisas las tengo afuera. ¿Cómo tienes organismo? O sea, vamos un paso atrás. Cuando Beto Pasillas se mete a bañar, ¿qué hace? ¿Metes de tu closet de que los chones y los shorts? Ah, el calzón y... No, pero es que ya tengo ahí jeans y ropa. Además, la camisa que me iba a poner la tenía en el vestidor. Entonces, simplemente salí, pero me asomé porque lo escuché grabando. Entonces, quería ver qué estaban grabando, porque estaban riendo. Entonces, me asomé y fue... ¡Ah, está encuerado! Y luego vi que la vez pasada subiste la venganza. ¿Qué le hiciste, güey? Lo encueró, güey. Nada, nada. Sí. Paco está enojadísimo porque voy ganando. Me cago. Me cago. Pero eres un tramposo, güey. El Happen y el Star soy yo, güey. Soy yo, a huevo, güey. ¡Bitch! ¿Qué te jugaste tú? ¡Bitch! El ganador es... Wario. Yo me quedé en segundo lugar. Pelado tramposo, güey. Pelado tramposo, güey. Yo jugaba todos los días con mi papá. Paco, ¿qué piensas de esto? ¿Qué ha pasado? Un día, güey, te voy a ganar. I'm gonna find you. I'm gonna kill you. No, tú me caga a perder. Me caga a perder, güey. ¿Mañana de revancha o qué? Halloween, cabrón, güey. En Smash, güey. Dedicón, el que quieras, güey. Te voy a poner una resia. Esto no se va a quedar así. No, no, no. No, no, no. No estoy listo para... Ya apesto en el Zelda, güey. Como para que vengas a quitarme el título de Mario Party, güey. No. Ya, apágame, cabrón. Y, bagres, este video ha llegado a su fin. Esperamos que les haya gustado muchísimo. ¿Por qué de repente se termina este video así? Les voy a decir por qué. El clip de la despedida de Samuel y yo. No sé qué le pasó, pero la computadora no lo lee. Está roto. Está... Se echó a perder. Se echó a perder. Entonces, pues, este soy yo. Despidiéndome de ustedes, bagres. Yo sé que hace muchísimo que no nos veíamos. Pero, bueno, ya tenemos más videos. Vamos a ir grabando y subiendo. Y gracias por estar aquí. Gracias por no olvidarnos. Y, pues, a seguir divirtiéndonos. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós, bagres. Suscríbete, dale a like. Coméntanos. Comenta aquí abajo. ¿Cuál es tu video favorito, bagreTV? Para hacerle parte 2. Y, bueno, es todo. Adiós.